Clamidia, la infección de transmisión sexual más frecuente. Hola, mi nombre es Gonzalo Néstor Díaz Murillo, doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en ultrasonido desde ya hace más de 38 años y naturalmente tratando a mis pacientes con clamidia que es una infección supremamente frecuente. ¿Por qué la clamidia es tan frecuente? Porque primero que todo, casi nunca se detecta a tiempo, entonces la infección se vuelve crónica. Segundo, al volverse crónica, esa infección se va a transmitir a muchas parejas sexuales. Por ejemplo, una persona que se infectó hace 30 años y si no lo sabe va a tener otra pareja seguramente desde hace 10 años, 5 años, esas personas también van a ser infectadas. Por eso es una infección muy, muy frecuente de transmisión sexual. Pero las cosas no terminan ahí. También los niños recién nacidos se suelen de infectar por el flujo que sus madres les transmiten cuando están infectadas por clamidia. La clamidia se llama clamidia trachomatis porque produce una infección en los niños que se llama trachoma. Eso afecta a los ojitos. Por eso es muy importante que la mujer sea examinada para ver si tiene clamidia o no, lo mismo que su pareja. Es un tratamiento de pareja, insisto, se debe tratar con antibióticos específicos. No usar tratamientos con antibióticos de amplio espectro porque les va a generar resistencia bacteriana. Hay unas 3, 4 medicamentos que les pueden servir y deben utilizar el específico. ¿Quién formula para la clamidia? Médico general, un buen médico general. Lo puede hacer un ginecólogo, lo puede hacer, lo debería hacer un urologo, pero raramente lo formulan, lo he visto. Ellos casi siempre están ocupados haciendo biopsias o removiendo la próstata. Pero por eso sugiero que vayan a su médico general primero porque es un tratamiento supremamente sencillo. Si ustedes toman la precaución de hacerse una prueba de clamidia y tienen pareja, únicamente uno de los dos de la pareja la requiere. Ya sabemos que si a uno solo le sale positivo, ambos deben hacer tratamiento de clamidia. Los medicamentos tienen contraindicaciones. Mejor que un médico se lo formule a cada parte de la pareja después de haber sido examinada y detectando que no haya ni alergias ni nada que le haga el tratamiento más difícil o que requiera otras cosas. Si quieren preguntarnos aquí en los comentarios nos pueden consultar, también nos pueden llamar a los teléfonos que aparecen al final del video y con un gusto les ayudaremos, pero no vamos a formularles medicamentos sin haberlos examinado. Las drogas naturales es muy poco probable, no digo que no, pero es muy poco probable que les vayan a servir. Si alguien le formula un medicamento natural, hagan el diagnóstico por un examen, una prueba de clamidia en el laboratorio y tendrán seguridad si mejoraron o no. Si no mejoraron, tienen que ir entonces a un médico de verdad, insisto, médico general, puede ser ginecólogo, también puede ser un cirujano general que le formula el tratamiento. Por favor, si quieren compartir este video, la mejor forma de hacerlo es por Facebook, WhatsApp, Twitter, todas las redes sociales y si tienen preguntas aquí en los comentarios o nos llaman, si lo desean hacer, a los teléfonos que aparecen al final del video. Muchísimas gracias, buen día.